Iniciamos nuestra Hora con Leti. Un segundo día cantando, niños, familias y amigas celebrando. Hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás serán calorizantes, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Gracias por continuar con nosotros después de haber disfrutado de ese maravilloso programa de Jorge Gasperlum, que es mi compañero y colega y un gran amigo. Este maravilloso programa que lleva el nombre de Vagaciones. Y ahora continuamos con Nuestra Hora con Leti. Y en este momento, ¿qué les parece si presento a todas estas divas y mis hijos? A ver, empezamos contigo, mis tías. Jenny. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Díaz y estoy muy contenta de estar en Nuestra Hora con Leti. Los invito a que no se muevan de sus lugares. Hola, soy Mónica Bojorquez en Mónica Gastronomía Arte, segmento. Hola, no se olviden de mandarme sus fotografías para el segmento Felicidades con Angie Vela. Hola, amigos, ¿cómo están? No se olviden de mandarme sus notificaciones a Ana Lizette Grijalva, mi nombre, en el segmento Si la miras, cuéntale un chiste. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juanes, de Juanes Queroz Salón, y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí contigo. No te muevas porque traemos lo más novedoso en moda y belleza. Y allá tenemos a mi chamulita. Yo soy el chamulita, siempre metido como las narices, donde quiera anda y siempre contando sus chistes. Síganos allí, pero no apidradas, allí en Nuestra Hora con Leti. Y como siempre, les damos las gracias a nuestros patrocinadores, la Cámara de Comercio Hispana, Lilani, Cheers Creations, Cross Road Restaurant, Famira González, Juanes Hair Salón, por mi hermoso maquillaje y peinado, Juanes, gracias, Guava Hair and Beauty, mi gran amigo, Sean. Y también voy a felicitar y saludar a toda la gente que me felicitó por mi cumpleaños el mes anterior, el mes de junio, gracias a todos ustedes por felicitarme. ¡Bien! Y bueno, a las redes sociales y saludos a Rebeca Castro, gracias por ese hermoso regalo que me regaló, un sombrerito de 1800. Y también les voy a, bueno, lo felicito y este señor lindísimo que me encontré, Miguel Cázares y familia, que dijo, mándenme un saludito porque siempre lo estamos viendo en Nuestra Hora con Leti. Y bueno, hablando de Nuestra Hora con Leti, continuamos con este programa de... ¡Nuestra Hora con Leti! ¡Gracias, amigos, por continuar en este maravilloso programa que es Nuestra Hora con Leti! Y como siempre, esta mujer bella, Araceli González, siempre apoyando Nuestra Hora con Leti, mil gracias. Ahora la tenemos aquí como invitada de honor porque nos va a presentar un platillo maravilloso. ¡Uy! Y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. A ver, platícame qué es lo que nos vas a presentar ahora. Hoy en día de hoy trajimos el platillo tradicional chiles crossroads, son dos chiles verdes, rellenos de camarón envueltos en tocino y con queso derretido arriba. Viene acompañado con arroz y frijoles y tortillas, ya sea harina o maíz. Y también aquí, como siempre, llegamos nosotros ahí a comer con ustedes y siempre que no falte los chips en salsa y el limoncito, como a nosotros los mexicanos nos encanta la salsita, echándole limoncito ahí a la salsita. Mira, mira, todo el público ya se está saboreando. Pues cuando gusten los esperamos. Sí, dime qué más saboreamos ahí, qué platillos son tus platillos especiales. Especiales, y no tenemos nuestras fajitas, ya sea de camarón, de carne, de pollo, el famoso red chili, el chile colorado, de hecho, de, ¿cómo se dice? Es casero, de no ser un scratch, le dice uno. Populares y todo nuestro buffet, que lo tenemos todos los días, los invitamos para que nos visiten, empezamos a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Porque tienen, hemos ido al desayuno y tienen una variedad ahí en el buffet que, olvídate, lo que necesita uno es mucha hambre porque hay mucha comida. Mucha variedad. Mucha variedad. Y también el lunch, el lunch, me encanta también aquí todo mi, el grupo de, o el equipo de producción se van a comer ahí con ustedes porque como estamos muy cerquitas aquí de South Arizona Video Production, to Crawford, hablando de dirección, dame la dirección. Ok, es 2602 Sur, 4ta Avenida y 36. Bueno, pues también hay un especial ahora para el 4 de julio o algo, algo que tienes. Y no se olviden, tenemos nuestro menú de 4 dólares, haciendo uno alusivo a la independencia ahora el 4 de julio, tenemos margaritas de 4 dólares con tequila 1800, tenemos el famoso guizmo que es muy conocido, una quesadilla grande, ya le podemos agregar carne asada o chile verde, que es algo muy popular y también vamos a tener tacos de carne asada en 4 dólares en una combinación. ¡Uh, wow! ¡Qué rico! Nos vamos a ir a celebrar el 4 de julio, felicidades a toda la gente bella que nos está viendo en este, en este momento. Aquí en, estamos en los estudios de South Arizona Video Production, que realmente como te digo, siempre nos apoyan y siempre estamos aquí a la orden de todos ustedes. Amigos, si quieres mencionar y promover tu negocio, restaurantes, especialmente restaurantes que ahorita, pues el clima, el calorcito, ¿cómo les ha ido a ustedes con lo del clima del calor? ¿Les ha ido bien, no? Porque siempre, nos esperamos siempre con unas margaritas, muy frescas, eso sí les ayuda mucho, nuestros famosos tarros de cerveza, la happy hour que mencionamos, la hora feliz es solamente 1.50, la gente disfruta ese especial, ha estado por siempre en el hora feliz y ahora con las margaritas, creo que es una forma de combatir un poquito el calor. El calor, el calor que ha subido a más de 110, pero bueno, pues el calorcito humano y la alegría va a dar, especialmente las familias que nos acompañan siempre a través de Azteca Tucson, pues siempre, siempre tenemos ese calorcito humano, ¿verdad? Y no, no hacemos caso del calor que tenemos aquí en Tucson, Arizona. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, ¿qué te parece si te invitamos para en otra ocasión que nos traigas otro platillo de los, por supuesto, famosos platillos que presenta Cruz Road Restaurant y bueno, pues continuamos con más amigos de nuestra hora con Leti. Gracias amigos por continuar con nuestra hora con Leti y bueno, como siempre le damos la bienvenida a una señora hermosa que yo admiro bastante que es Doctor Herrera, Doctor Jennifer Herrera de Tucson International Academy que ahora nos trae al estrella, al estudiante estrella, bueno es ex estudiante, pero aquí les presento a Kevin Moreno. Kevin, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Bienvenida, thank you, gracias, gracias. Siempre quiero hablar inglés, pero ya hablas muy bien el español. Ah, gracias. Platícanos, platícanos de Kevin, que es nuestra estrella principal ahora de estudiante, ex estudiante de Tucson International Academy. Sí, Kevin está nuestro graduado y estaba aceptado a muchas diferentes universidades y uno fue de U of A, NAU, Grand Canyon University y también prefieres chequear algunas opciones en mexicano. Y es la primera de nuestros graduados a escoger un colegio en México. So, estamos muy alegres, muy orgullosas de él y es una estrella. Y bueno, ¿en qué escuela estás y por qué elegiste irte a, bueno, eres de Cananea? Sí, soy de Cananea. Entonces, ¿por eso mismo te quisiste ir a la universidad o dónde estás? Es un motivo. Estoy en Cananea, de hecho, ahorita. Estoy en el Instituto Tecnológico Superior de Cananea. Wow, ¿qué carrera tienes ahorita? Estoy estudiando Ingeniería Electromecánica. Wow, fíjate, qué orgullo, qué orgullo, felicidades. Gracias. ¿Cómo fue tu experiencia en Tucson International Academy? Pues, mi experiencia fue muy agradable. Los maestros siempre me ayudaban, siempre me presionaban para que siempre fuera, hiciera lo mejor que pudiera y nunca me quedara atrás. Un A student. Sí. Porque sí, así es, así es. Un A student siempre, pues, tiene el honor de obtener becas y así es lo que está haciendo Tucson International Academy. Sí. Y, ¿cómo es, qué grados y cómo es que ayudan a los estudiantes a motivarse a continuar después de su preparatoria, continuar con los colegios o universidades? Sí, pues, el programa que tenemos es kindergarten a 12 grados. So, pero cada persona que es graduado de nuestra escuela, están 100% aceptados al ir a un colegio, más que un colegio. Y la idea es que si quieres tener una vida de dando, no de, oh, necesito, necesito. No, una posición más fuerte, si tiene un certificado universitario, entonces puedes usar este para hacer un trabajo que puede contribuir mejor, sí, mejor a la gente, a su comunidad, con su familia, todo bien. Más opciones abren cuando tienen ese certificado. Y por eso explicamos a los niños, es una oportunidad y tú tienes lo que necesitas para hacerlo. Nosotros vamos a asistirte a ir, por eso. Tucson International Academy tiene las herramientas para hacer los sueños realidad de todos los jóvenes. Y felicidades, felicidades, de verdad, sigue adelante con tus sueños, hazlos realidad y muy fuerte en tus estudios. Y muchísimas gracias, gracias por venir aquí con nosotros en nuestra hora con Leti. Y darnos toda esta información porque ya son cuatro academias, ¿verdad? Oh, sí, hay cuatro academias. Cuatro academias, las vamos a poner en pantalla o están viéndolos en pantalla las direcciones. Bueno, pues con su amable permiso, pues nos vamos con más de nuestra hora con Leti. Y gracias por estar aquí con nosotros, por patrocinar nuestra hora con Leti. Tucson International Academy. Y continuamos con más. A ver, vamos, vamos, Kevin, vamos a hacer esto. Con nuestra hora con Leti. Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Che Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias, amigos, por continuar con su programa nuevo. ¡Los esperamos! Y en esta ocasión me pongo muy feliz de que Mónica por fin va a ser su propio segmento aquí con nosotros. que realmente te voy a dar la patada de buena suerte. A ver, vamos, vamos. Ahí está la patada de buena suerte. Tenemos un público maravilloso. Hay que darles un fuerte aplauso. La bienvenida. Mónica, ¿cómo se llama tu segmento, corazón? Mi segmento es Mónica Gastronomía Arte. Y ahora sé que tienes a un patrocinador que le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores porque sin ustedes no hacemos este programa. Necesitamos su ayuda a todos los dueños de negocios, a los que venden hack dogs, burritos que es lo que nos basa a este negocio, es lo que vende, ¿verdad? A ver, platícame. En esta ocasión es Percherón Mexican Grill, donde puedes encontrar los mejores burritos de la ciudad. Pero si tú dices, yo quiero mariscos, ¿qué creen? Marinero burro. Y también tenemos italiano burro, campechano burro, como también el regular burro. Pero uno de los muy deliciosos es Percherón Burro. ¿Y qué creen? Si ustedes dicen, ok, no quiero eso. Hay boneless burro. Tampoco quiero pollo, ok. Una sorpresa, Leti. Tenemos vegetariano burro. Wow, la gente que no come carnes porque ya realmente hay mucha gente que no come de ninguna clase de carne. Entonces, qué rico se escuchan todos estos burros. Sí, la verdad, a mí me encantó uno que es, así con salsita, el ahogado burro. Delicioso, créeme. Pero si tú dices, oh no, yo quiero comer, pero divirtiéndome. Tenemos el grosero burro. ¿Grosero? Sí, el grosero burro. ¿De qué se trata ese grosero burro? Pues, cuenta con vegetales y carne y todo eso, delicioso. Y créeme que hay el taco grosero también, entre hot dogs, onions, papitas fritas con bacon y todo eso. Mira, quien vaya va a quedar fascinado como yo lo estoy. Ay, qué rico. Y hablando de comida, me trajiste algo aquí que veo muy decorado porque es lo que vas a hacer aquí en tu segmento. Platícame de estas decoraciones de cebolla y pepino. Sí, mire, Leti. Pues, me fui así, mire, corriendo por un burrito. Y como va a ser cumpleaños de mi hija Diana, entonces... Felicidades, Diana. Gracias. Entonces, inmediatamente se me ocurrió ir por mi burrito y le decoré con pepino unas florecitas. Unas florecitas y aquí está... Sí, esta cebolla, pepino. Muy facilísimo. Y aquí el jitomate con cebolla también. Sí, agarré un tomatito con las rebanadas delgaditas y lo empecé a enrollar como simulando una flor. Ajá. Y aquí está, entonces esta velita se prende y toca el Happy Birthday musical. Entonces, me puse a rebanar una tortilla enrolladita y, ¿qué creen? Hice mis rosalitos de tortilla. Ay, qué rico, qué rico. Sí, ya puedes quedar bien. Le podemos añadir para el Happy Birthday o algo especial a alguien que le quiera dar una cena, el bombón decorado. Y la copita. Y la copita, pues, para... Bueno, que también no falte la copita de vino. Que se vea un poco de glamour. De glamour. Oye, me encantó, me encantó todo lo que nos trajiste en esta ocasión. Gracias. Y recuerden, amigos, si quieren patrocinar este segmento, como todos los segmentos que están aquí en Nuestra Hora con Lety, por favor, llamar al 369-8740 o ahí por medio de todas nuestras redes sociales. Escríbanos ahí en Facebook. En Facebook, que siempre estás en Facebook. En Facebook, Instagram, claro que sí. Es lo mejor estar en las redes sociales. Y, bueno, ¿qué te parece, mi Mónica? Ya está mi dienio, que es nuestro floor manager. Que ya se nos terminó el tiempo. Perfecto. ¡Vamos con más en Nuestra Hora con Lety! El restaurante Crouch Road es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crouch Road, cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crouch Road, no te vas con el estómago vacío. Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Che Creations les esperamos para darle su nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Lety en esta ocasión. Le doy la bienvenida por primera vez a los estudios, bueno, a Nuestra Hora con Lety, en la Asado Arizona Video Production, a Waba Hair and Beauty. Y ahora como representando estas maravillosas tiendas, pues está Saraí, bueno, 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 y buena, buena, buena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos. Ah, no, gracias por patrocinar Nuestra Hora con Lety. Y vamos a hablar ahora de las extensiones, porque tú creo que eres, bueno, eres estilista, y también pues compras bastante las extensiones y todos los productos y accesorios y todo lo que venden en Waba. Así es, sí, yo tengo más de 10 años siendo estilista y la mayor, la mayoría del tiempo el cabello que uso es de Waba. Y tienen mucho más de cabello, también tienen maquillaje, accesorios, lo que busques, ahí lo tienes. Sí, yo entro a esa tienda y siento como que entro a, cuando entra uno a, cuando es uno niño y entras al lugar donde hay muchos juguetes, ¿no? Ahí entran las mujeres y dicen, ah, este maquillaje, esta peluca, estas extensiones. Hablando de extensiones, ¿esas extensiones, pues son de pelo verdadero, de cabello verdadero? Mira, tenemos, bueno, tienen extensiones de todas, digo tenemos porque yo siento que es mi casa. Ahí todas las mujeres sentimos que pertenecemos. Tienen extensiones de Clip, las de Microbead y las de Tape, que son mis favoritas y son las que les recomiendo yo a mis clientas. Y son las que más uso porque son muy cómodas. ¿Cuántos años duran estas extensiones? Porque yo tengo, yo pienso que desde hace cuatro años y me encantan porque me ayudan de volumen. No las tengo muy largas, como ves, ahorita traigo unas clips de unas extensiones de Waba, que realmente ellos siempre me patrocinan nuestra hora con Leti. Ay, qué lindo. Yeah, muy lindo, muy lindo mi chan, ¿eh? A ver, ¿qué precios tienen o qué tipo de cuidado requieren? Pues depende de qué extensiones sean, pero por la mayor parte todas las extensiones van a tener el mismo cuidado. Si son las de Clip, que por cierto yo también traigo las mías de Clip, no salgo de casa sin ellas. El lavado es muy importante, desenredarlas antes de lavar el cabello y evitar que la parte que tiene el ganchito se moje, para evitar que se oxiden y así extender la vida de las extensiones, que más o menos bien cuidadas, duran un año, dos años, si las cuidas bien. Sí, bueno, pues hay varias, hay una en la 22, una en la Grand y una en la sexta. Correcto, son tres sucursales. Ah, con tres sucursales, entonces recuerden amigas y amigos, porque también los caballeros hay que invitarlos a que vayan a comprar extensiones para la esposa o para la novia, ¿verdad? Para vernos más bellos con estas extensiones de Guava y bueno, se nos ha terminado el tiempo. Sarai, muchísimas gracias por visitarnos. Lo contrario, gracias a ti por recibirnos. Se nos ha terminado el tiempo, Sarai, pero ¿qué te parece si continuamos con más de... Nuestra obra con Leti. Y llegamos al segmento más bello, mágico, mágico con mi amigo Juanes. Oye, qué lindo, me encanta tu segmento porque siempre nos traes unas modelos preciosas. Me pones un maquillaje sensacional, divino, divino. Muy guapa, claro que sí. ¿Qué tal amigos? Un saludito ahí en casa. Bueno, que la estén pasando súper bien este sábado, sábado mediodía, almorzando rico ahí en casa, ¿verdad? Qué envidia, pero al rato, al rato almorzamos nosotros. Un saludo ahí en casa y bueno, pues como siempre Leti, con el compromiso contigo, con nuestro público, con nuestro hermoso público, pues para siempre tener las tendencias, la moda, la belleza, para que estén en vanguardia y asesorados completamente de lo que es las tendencias y la moda. Y ahora tenemos a Waba Hair and Beauty, que es el patrocinador de este segmento. El patrocinador de nuestro segmento, claro que sí. Gracias. Saludos a Waba y bueno, pues es precisamente donde yo siempre asisto, como decía hace rato la chica, donde yo asisto a comprar algunas de mis cosas que necesito, pues ahí. Las pestañas, las pestañas, maquillaje. Sí, muchas cositas, lo agarramos siempre ahí en Waba, obviamente. Yo me quedo muy cerquita de la que está aquí en la 12. Así, sí. Muy fácil, rápido de llegar. Y bueno, pues para seguir adelante, miren, les traigo ahorita, les quiero comentar algo muy importante respecto al maquillaje. En el maquillaje tenemos una tendencia padrísima ahorita. Mucha gente se queda con la idea de que los colores que se están usando en primavera son los mismos para el verano, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto. Se usaban algo similar porque son tonos cálidos, pero sí cambian. Ahorita tenemos mucho los tonos marrón para los ojos. Chéquelo. Los tonos marrón, los tonos amarillos y los tonos azules se están usando mucho ahorita para el verano. Ojo ahí en casa, para que estén bien informaditos de esto. Y bueno, en este tipo de combinaciones lo pueden hacer con los tonos cafés. En este caso hicimos un bello maquillaje a nuestra modelo, precisamente con los tonos amarillos, con el tono marrón, cierra tus ojitos, y ese tono amarillito café. Y bueno, pues obviamente con las pestañas para darle mucha profundidad al maquillaje. Y bueno, pues estos son los resultados de un buen maquillaje de día, completamente de día. Y en el cabello, bueno, pues quiero que vean este hermoso cabello completamente natural. Es un cabello chino. Ella es mi clienta, yo le estoy arreglando su cabello, se lo estoy aclarando poco a poco, pero bueno, es muy, muy práctico este cabello chino. Entonces es natural, no le hicimos base, no le hicimos permanente, no le hicimos nada. Es completamente natural. ¿Y qué haces para hacer un cambio? Únicamente se utiliza un producto para reafirmar el rizo, un tipo de producto para reafirmar los rizos, porque ella es así, su cabello es completamente rizado. Qué envidia, qué envidia. Ella es así, ella no necesita pinza, no tiene nada. Lo único que tiene que hacer es aplicar un poco de producto para definir el cabello rizado. Y bueno, pues estos son los resultados de un buen tratamiento de cabello. Y bueno, le vamos a pedir a nuestra modelo que pase al frente, que nos enseñe. A ver qué modele, qué modele, mira, qué hermosa. Esa melena espectacular, mira, ella tenía su cabello muy, muy obscuro. Y se la hemos estado yendo aclarando poco a poquito, para que no use bleach ni cosas así, solito se la estamos aclarando muy padre. Pero mira, es una melena espectacular. Bueno, mi amor, te ves divina, te ves divina. Hay que despedir este segmento. Juanes, como siempre, eres un amor y qué hermoso, me encanta tu segmento. Y, pues, ¿qué te parece si despedimos tu segmento en este momento? Porque ya nos están indicando. Claro que sí. La próxima nos vemos aquí, no se preocupen. Continuamos con más de... Nuestra Hora con Leti. ¿Estás listo para hacer crecer tu negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México. Y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad, cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad, no te vas con el estómago vacío. Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más festejando nosotros siempre de cumpleaños. Acuérdense de mandar todas sus fotografías con Angie Vela para poderlos felicitar. ¡Ahí quedamos! ¡Ahí quedamos! ¡Ya empezamos! ¡Gracias a felicitar a todos nuestros cumpleaños! Pues empezamos con Ana Romo que nos mandó su fotografía. Le deseamos que se la pase súper a esta bellísima mujer que nos hace el favor de vernos. Y vamos a continuar ahora con Diana Vargas que es la hija de nuestra conductora de aquí de Nuestra Hora con Leti. Muchísimas felicidades a esta preciosura. Ahora vamos con Isabel García, también nos mandó sus datos para felicitarlos también. Y ella se acaba de casar. Seguimos ahora con Katy. Ella cumple 15 años. Esta preciosísima, hermosísima niña. Mírenla nada más. Ahora vamos con nuestra siguiente que es Vanessa Hinojosa. También cumpleaños el 30 de julio. Y está su mami de manteles largos. Le manda muchas felicitaciones. Y ahora vamos a continuar con Juanes que también... ¡Pásale, Juanes! ¡Pásale! ¡Para felicitarle! Y pasamos aquí. Pasamos aquí todos porque... ¡Aguanta, Juanes! ¡Felicidades, Juanes! ¡Felicidades a toda la gente que cumpleaños ahora en julio! Que, por cierto, mi Jenny Díaz... ¡Uuuh! ¿Qué les parece? Sí, bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. ¡Oh, my God! A ver cómo lo bailan, chicas. ¿Ahorita qué quieres? Gracias, amigos, por habernos acompañado durante estos 30 minutos en su programa de Nuestra Hora con Letty. Gracias a todos los patrocinadores. Gracias a todos nuestros conductores. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo sábado. Ya recuerden, regalar esa sonrisa que nada les cuesta. ¡Uuuh! Que Dios me los bendiga en Nuestra Hora con Letty. ¡Uuuh! ¡SeXIO! ¡Eh, eh, 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 a tolas, tolas, tolas! Gracias.